Estoy convencido, unos meses antes de llegar la pandemia, vi una película, quizás mucho también, de Joker, una gran obra cinematográfica, quizás un poco sobredimensionada de las realidades que vive el mundo, pero ahí podemos ver claramente qué hacen los pueblos cuando pierden las esperanzas. Y yo estoy convencido que no podemos dejar que el legado que deje el COVID-19 sea el miedo. El legado que tiene que dejar en nuestro país es la esperanza. La esperanza de salir hacia adelante. Y lo que veo hoy aquí en esta feria es la esperanza. La esperanza de recuperar nuestro turismo. La esperanza de tener nuevos negocios emprendedores. La esperanza de conectar el turismo en toda la región del Cibaba. La esperanza de salir hacia adelante. Yo me siento orgulloso de que la vida me haya dado la oportunidad de poder haber asumido el Ministerio del Turismo en la crisis más grande del turismo en todo el mundo. Pero me siento más orgulloso de estar aquí hoy con ustedes y sobre todo de ser dominicano. Te Dios bendiga Santiago. Muchísimas gracias.